¿Qué vas a ver hoy? ¡Estamos en el zoo! Y hoy vamos a ver a unas bandas que son gemelos y a unas girafas ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Dí hola chicos! Para que te animes ¡Dí hola chicos! Está depresiva como dice ¿Qué tienes mi amor? Están sus días No quiere llorar, tiene los ojos llorosos ¡Ay no, mi mente es un poco mala! ¡No Antonio, no hay más! ¡Alma mienta la tía! Estos son cosas de mujeres adultas, hijas ¡Saluda a los chicos! ¡Hola chicos! ¡Ah, moja! ¡Yo no vine por nada más, sino por el panda! Ahí está, ahí estás haciendo ¿Y tú por qué viniste? Nada más las girafas, ahí están las girafas Estamos viendo por dónde vamos a empezar nuestro recorrido ¡Vamos chicas, vamos! Necesito fotos con el Inche Porque me recordaba a alguien de una serie que se murió y me da mucho bonito ¡Y hay un primer panda rojo! ¡Vamos chicas, empecemos el día! Espérate ¡Ay, miren qué monis! Y Alma quiere comer panda rojo porque... ¡Ven Almi, ven! ¡Ven a ver lo que está aquí! ¡Ven a ver muñeca, mira! ¡Ay, qué monos! ¡Mira qué bonitos! ¡Los flamenquitos! ¡A que son lindos, Alma! ¡Ay, no me recuerdo el dicho este que inventamos de la muerte a sonriente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Si no fuera de tener gafas de sol Me veo rojo Me quito mis gafitas de sol Pero bueno, no importa, yo se las de ¡Ay, dame! ¡Dale la comidita, Alma! ¡Dale, ponle la manito! Ponle la manito, ponle la manito para que... para que coma ¿Se lo diste? ¡Ay, no vi gorda! ¡Dale, vi! ¡A ver! ¡Ay, ay! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, mira, mira! ¡Anda! ¡Y mira, estos son! ¡Ala! ¿Y esos que he comido hacer este? ¡No, pero casi nada! ¡Guau! ¡Cuidado! 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 ¡Madre! ¿Qué pasa? ¿Mama, le vas a dar? ¡Sí! ¡Ven! ¡Este se me esco! ¡Ay, pero se fue! ¡No, mamá! ¡Qué mala suerte! ¡Hágase ahí entonces! ¡Patito! ¡Patito! ¡Ven! ¡Por favor! ¡Patito! ¡Se fueron! ¡Manu, pero mírame! ¡Y ella tenía preparada su comida aquí! ¡No, no! ¡Patito! ¡Venga! ¡Patito! ¡Venga! ¿Cuál es así la mano? ¡A ver si las llaman! ¡Pero a esta cuida! ¡Con el de al lado cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Con ese! ¡No, no! ¡Me da miedo! ¡Ay! ¡Coño feroz! ¡Ay! ¡Coño feroz! ¡Ay! ¡Coño feroz! ¡No, mamá! No le gusta ¿Qué te dije? Qué agresivo es este Man, ¿qué vas a hacer con los patitos? Bueno, cuando volvamos Miren, ahí hay una poquita Qué mona, está súper relajadita Y también Y por aquí, vi que están Míralo, que guay que hay dos Qué bonitas Hay tres, ¿dónde está la otra? Mira, mira Ay, sí, lo estoy viendo Sí Qué rica Mira cómo te ve algo Lo que estoy viendo en este momento Las cochitas más bien Miren esas cochitas Ahorita les estaban lanzando Unos pescaditos y estaban comiendo Vamos a ver si les lanzan Ah, bueno, pero ahí tienen Miren, miren, miren Qué rico Ah, pero ese es grande Eso está grande Se lo comen Viste el grandote que le están dando Eso está muy grande, ¿no? No, no, no Está muy grande No se lo comen Mira qué ricura ¿Estos qué son, Alma? Eh, morsas Neles marinos Miren qué ricos Nos quedamos flipando Vamos, tranquilos Venimos de los... Todos hicimos Venimos, tío Sí, porque vimos El rinoceronte estaba aquí Aquí mismo Aquí mismo ¡Hala! Qué bello Miren, miren, miren Aquí está Cerquitica Por favor, vente más para acá Preciosito Vente para acá, porfis Vamos a verte más cerquita Ajá La piel es súper... O sea, se ve que es súper dura ¡Hala! Qué bonito Vamos a darle los brazos así A ver si se levanta otra vez ¡Ay, qué rico! ¡Anda! Ahorita se levantó en dos patas Y levantó las manos Miren qué grande Este orso hormiguero Yo había visto Osos anteriormente Pero más pequeñitos Y este está grande Almi, ¿estás viendo cómo está? Está chupando ahí Las hormiguitas, Almi El de laera de hielo no es un osa hormiguero Él es de laera de hielo Eh... No, creo que no Vamos a preguntarle a Papá ahora Sí Se parece Por la trompa Vamos ahora a ver un show de delfines Al delfinario Vamos en camino Porque ahora en un cuarto de hora Empiezan Y queremos verlos Miren Delfinario, chicas Vamos a ver los delfines Sí, sí, una sombrita Ya estamos instaladitas 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 A esperar Que empiece El espectáculo Miren Lo tenemos aquí Aquí, ahí pronto Chicos Hay una cámara Bajo el agua Y son los delfines Miren Miren Su cuerpo Ha evolucionado hasta adquirir una forma totalmente hidrodinámica Y tienen tres tipos de aletas Les permite mantener el equilibrio Incluso nadando a grandes movimientos Mira, 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 mira Qué rico Ay, ay, ay Mira cómo Mira qué fuerte Rápido Sí Luego tienen las aletas pectorales Que son las chiquititas Que tienen a dos lados del cuerpo Las utilizan para Ay, mira Va a jugar con esa pelotita Ay, mira Las aletas laterales Que las usan para jugar Víjame aquí, mi amor Aquí Hola Qué bonito Ay, mira Ay, mira Ay, mira Ahí va con el delfines Ay, mira Ay, mira Ay, mira Aplausos muy bien Aquí tienen Wooo ¿Ves? Porque va medio lejato así Es para que salten Tiene como Ay, ay Ay Rayana estaba llorando Ay, mira Ay, mira Está súper sentimental hoy Que se le encanta su trabajo Ay, esa chica Se nota que le encanta su trabajo Ay, esa chica Se nota que le encanta su trabajo Ay 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 Ahora estamos en la parte de abajo del delfinario Yo acabo de pasar como tres por aquí Vejo pues Son tres aquí sobre tres Están jugando Mira allá ¡Hola, hola! ¿Viste Alvin? Por aquí creo que vienen ahora estos otra vez Porque ellos dan la vueltita aquí me parece Vienen, sí, sí, sí ¡Hola! Vienen, sí, 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 sí ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! entre los árboles una de grafitas que ella las ama y las adora y salió corriendo miren que hermosas, esa chocita que está allá se deben ver esto es mi familia, es tu familia hija vamos a ver que por este lado está un pavo real hola chocito, yo quiero que abra miren que lindas, ahora se vinieron todas para acá juntitas a comer miren que alta ahora vamos para esta zona donde está la tierra de gorilas comienza el viaje, síganme los buenos explorando sus huellas entre gorilas no hay ninguno no hay ninguno miren, esto está vacío, ¿dónde están? venía con tanta emoción a verlos es que están ahí resguardaditos el calor que hace terminó el viaje y no los vimos nada, venimos más tarde porque había unos así como al fondo y no, hay un gorilita más tarde venimos a ver si los pillamos despiertos y por ahí, activos el calor que hace un poco más tarde, si lo tenías, lo tenías, bajaba y ya no lo tenías ¡ay! 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 ¡qué rico! ahora sí, ahora sí, ahora sí podrás pero esta vez con vamos a ver si esta vez sí tengo suerte ¡Ay, ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Unos comandos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Unos comandos! ¡Unos pavitos reales, estos comandos! ¡Amanda! ¡Mira la pavita, mi amor, Camilo! ¡No, tranquilo! ¡No, no pasa nada, te lo prometo, que jajaja! ¡No quiero la mano, pero está ahí! ¡Ponla, ponla, ponla! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Titi! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡No, no pasa nada! ¿Lo siento, Titi? ¡Viste, mi amor! ¡No, no! ¿Viste? ¡Y a ti te la dijo para que quieras comer! ¡Ay, qué rico! ¡Estamos comiendo unos muy ricos! ¿Viste, Almi, que no pasó nada? ¿Le vas a dar a los patitos? ¡Ay, joder! ¡Vale, a ver! ¡No, sí, no pasa nada! ¡Y el piquito! ¡Ay, joder, puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, estás comiendo! ¡Qué ricos! ¡Ay, que se siente rico! ¡Sí! ¡Dale, Almi! ¡Dale, vi! ¡Vengan! ¡Coman de la mano de mi hija! ¡Ya comieron! ¡Quedaron llenos, hija! ¡Qué bonito! Estábamos viendo ahora este rinoceronte que es el rinoceronte blanco. ¡Qué guapos! Ahora estamos en toda la zona de África. ¿Cómo se llaman estos? ¡Babuinos! ¡Ah, babu! ¡Miren! ¡Miren esos culis! ¡Tienen los culos rarísimos! ¡Vamos corriendo! ¡Corran! 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 ¡Corran, bici! ¡Corran! ¡Corran! ¡No, corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Es que miren! Estábamos por allí arriba y el rinoceronte ahora se vino aquí cerquita. ¡Miren qué bello! ¡Ay, qué mozuna! ¡Te viniste corriendo también! ¡Miren, mira, mira! ¡Miren qué lindo! ¡Allí está! ¡Justo atrás! ¡Qué guapo! ¡Adiós y no se enteró! ¡Qué bonito! ¡Adiós y no se enteró! ¡Estaba en la cara! Estaba aquí. O sea, lo teníamos aquí. La corrida valió la pena porque corrimos todo. Corrimos desde allá. Todo esto. Todo esto. ¡Miren lo que está aquí! ¡Es gloria, alma! ¡Dos glorios! ¡Es gloria! ¡Mira esa boca como come! ¡Madre mía! Y el culo de otra. Estábamos aquí viendo unas cabritas mientras ellos recargaban la botella de agua. ¡Miren qué lindos caminando! ¡Padre hija! Vamos hacia donde están las girafitis. Vamos a ver. ¡Ay, aquí están! ¡Para los camellos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí están! ¡Miren qué cerquita están aquí! ¡Allí! ¡Ahí están! ¡Ay! ¡Nos vamos a hacer nos vamos a hacer unas fotitos con las girafitas! ¡Allí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Miren qué lindas! ¡Miren! ¡Ahí están todas! Entonces nos metemos por aquí y ahí detrás nos hacemos la fotito. ¡Miren! Así nos vamos a hacer. No se ve mucho pero vamos a estar ahí justo ahora que es nuestro turno. ¡Qué bonita! Hemos entrado ahora a la zona de Asia y miren lo que está aquí. Vicky 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 que Vicky desde que llegó quería verlo. Mira Alma Valentina Alma ¿Y ya viste el otro dónde está? No búscalo. ¡Búscalo! Está en caramadito allá arriba, mira. Y también hay otro ahí más arriba. Sí. Ah, sí, más arriba del árbol. Más arriba del árbol otro. ¿Lo viste, vi? Allá arriba. que estábamos caminando normal y de repente viene por aquí. Hola. Hola. Mira, mira. Mira. No le hagas el segundo. Prohibido tocar. Perdón, perdón. Hola, mira. Mira, mira. Y ve dónde lo lleva. Qué hermoso. Dios mío, qué bello. Y ahora, ¿sí dónde cogieron? Ah, salen del otro lado. Mira, este es muy chiquito. Sí, es como el hijo. Mira, esa es Alma y Vicky. Esta es Alma y la que vaya es Vicky. Aquí, Germán de Abarchin. Aquí con mis primos. Mira. Esa es Alma, está un poco perdida. Ay, qué bello. Ay, qué bello. Qué bello. Qué bello. Ay, ya. Están todos, mira. Están estos dos. Y de este lado. Mira el de la cara. Esto es tío. Tiene una rompita, mira. Mira, mira, Amado se levantó. Y Amado se levantó. Miren qué sacanito. O sea, estamos aquí cerquita. ¿Y qué le lanzaron? Qué demás. ¿Quién le lanza a eso? Ay, que lo están alimentando. Hola, qué guapo. Ahora sí. Ahora sí los vimos un montón de tiempo. Bellos. Ahora sí hicimos el viaje. Ahora sí, gorda. Ya los vimos bien. El elefantito. Está comiendo. Y está, ah, está allá otro. Están ellos dos solos aquí. Pero habían otros elefantes por otra parte o no? De este lado. Lo que pasa es que este es el complejo. Unos como más blancos, ¿no? Miren todos los que hay de este lado. Miren todos los que hay por aquí. Ay, mira. Ay, Ami, ¿viste los elefantitos? Este chiquitín que está aquí. Mira qué mono. Ay, qué cositas. El orangután. ¿Ese es tu primo, vida? Familiar, sí. Familiar lejano. Mírale la cara. Jopé, pero cuando se levanta y se pone a caminar se ve enorme. Por si puedes subir a echarle un ojo por si. Bonitos, miren qué bonitos. Qué hermosos. Miren. Qué hermosos. Hola, qué bellos. Vicky. Yo salí corriendo y grité. Vicky, alma, miren, corran. Qué lindos los ojos. Yo creo que estaban esperando que les dieran comidita. Mira, mira, mira la manita. Mira, mira. Ay, ay. Mira. Mira, mira este cómo se sienta Vicky. El de aquí, el de este lado. Vicky a tu derecha. Mira, mira, mira. Vio que le estaban dando comida y se hace. Chicos, vamos a ver un espectáculo de focas. De leones marinos. Pero también se lo pueden decir focas. Y nos estamos refrescando por segunda vez. Hace mucho calor, sí, hoy. ¡Eh! ¡La manita! ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! La negros que veis es una bacteria y la tienen todos los leones marinos. Esta bacteria les funciona a modo de pasar dientes, así que aunque los tengan negros, están muy ligrosos. Usan las aletas delanteras para impulsarse y dar esos sorprendentes saltos. Miren dónde estamos entrando, queríamos entrar aquí, tenemos mucha cana. ¡Chicas! ¡Venga, apúrense! Se quedan atras bebiendo agua. Aquí hay una Dori. Aquí hay como un nemo negro. El macho es aquel, el macho es aquel. Estamos en la zona del acuario y hemos visto un montón de pecesitos y caballitos de mar y cositas lindas y las rayas. Esta no tiene cinco picos, esta tiene seis. Miren todos los peces que hay aquí, ¡qué bonitos! ¡Qué grandes! Lo lindo es que es la naturaleza. Ahora voy a ver el nemo con el nemo. Miren la cara, ¡madre mía! Tiene como la cara de molesto. Están bailando en vuelta aquí. Están nadando en círculos en mi video. Quería hacerles una foto, pero no se ve muy bien porque como los peces están en movimiento... ¡Qué bonitos! ¡Hay muchos! Miren qué bonita la tortuga. ¡Hola, Almi! ¡Hola! ¡Alma está riendo la tortuga! ¡Mira qué bonita! ¡Adiós, un sábado! No se ve muy bien. ¡Combia haalterna un sábado! ¡Mira a mí! Questa presentación el bentrez. ya el parque está a punto de cerrar y queremos ver si podemos encontrar a los animalitos tipo a los leones y al tigre que no los vimos despiertos a esta hora que está un poco más fresquito así que vamos hacia allá caminando rápido porque está a punto de cerrar el parque de hecho hace los ratitos nos echaron del acuario y ven y de hecho las leones son modelos si la león agua no están atrás atrás de las leonas mirar esa cara miren miren o sea o sea hoy hemos pasado dos veces por aquí hoy la tercera es la vencida qué espectáculo de animal mira qué bello vicky es que no y blanco y blanco o sea vicky está bueno te falta te falta solo ver al cómo se llama al lince y ya debe sobre todo no a luego no al lince si te falta ver al lince y te vas feliz esto chicos qué bello ayúdame bueno tú al mí ayúdame a abrirlo para que vean los chicos vamos a hacerlo ahorita una selfie un dos tres miren qué hermosura quedaste afuera no pero ya no puedes gorda atrapada bueno ya nos vamos nos encantó la verdad hola pasamos genial adiós esperamos que les haya gustado el vídeo digan adiós chicos adiós qué dijiste qué dijiste que no me había despedido despídete pues di adiós chicos adiós chicos ah 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 ah